Estamos acá, la verdad que en la zona sur del barrio aeropuerto, más concretamente del barrio Frisón, en 6 bis, entre 616 y 617, en donde lamentablemente una persona, imprudentemente, se puso a limpiar un terreno y prendió fuego hojas secas, hojas viejas. Lamentablemente se le fue en las manos porque es una jornada muy ventosa y se terminó prendiendo fuego una palmera, que hizo que se prenda fuego otra palmera y por momentos la situación se volvió claramente intolerable, indomable, por eso tuvo que venir los bomberos y los vecinos. ¿Había convulsionado? ¿Qué pasó? Bastante agitado porque un vecino prendió ramas y tiene 5 palmeras. Las 5 palmeras se empezaron con el viento a dar vuelta y se produjo un incendio de aquello, habiendo 3 casas. Así que dentro de la palmera había 2 y mi casa de al lado. ¿Y tuviste que empezar a sacar todo y estamos viendo que están limpiando todo? Sí, estamos ahora haciendo limpieza de la ceniza, gracias a Dios no pasó nada. ¿De casualidad? De casualidad porque estábamos acá, en casa, porque la vecina no estaba. ¿Y qué se le ocurrió por limpieza? No, para limpiar, para hacer limpieza estaba seca la hoja y las palmeras, polvo era en polvo. ¿La casa de chocolate se quemó acá al lado? No, nada, gracias a Dios no. Gracias a los vecinos no. ¿Vinieron a socorrer? 30 vecinos. Todo. Más de 30 vecinos vinieron. ¿Ustedes viven acá? Sí. ¿Están limpiando tu casa? Sí, ahora nos quedó todo para limpiar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Vino el humo, la ceniza? ¿En qué te perjudicaron? No, nada, la verdad un espanto ver que todo el humo está arriba de tu casa y que no podés hacer nada. Pero principalmente eso. Bueno, por lo menos no hubo que lamentar heridas ni daños grandes. Así que bueno, esta tarde y noche a todos los vecinos, entonces, solidarios del barrio de Fresión que vengan acá, ¿no? Sí, sí, por favor. Muchas gracias. A ustedes.